Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Luis Cárdenas DJ Y se distingue, se distingue Conjunto a la insignia Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que por ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Una pringa de lluvia